bien loco bien loco bien loco bien loco yo vine y me pegue y contra la pared y bien loco bien loco bien loco ayer el carrete terminó de temprano a las 3 se cae que fue un carrete como una parcela y estaba reballado y estaba super bacano en la disco no podía fumar, no podía usar gorro, lente, nada en la disco tenia que ser mas chill me acabo de ser el gol de mi vida weon que para el gol de mi vida 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 que para el gol de mi vida